Música Música Bueno yo creo que me parece una buena iniciativa de los motoqueros de Santiago, de las distintas comunas que vienen a apoyar a la Teletón Es un bonito momento para compartir en familia y que mejor que hacerlo colaborando con la Teletón Así que contento y se va a hacer un recorrido y lo importante es que la gente siga aportando a la Teletón No olvidarse que el próximo año no hay Teletón, así que todo el esfuerzo y toda la fuerza para poder llegar a la meta Ojalá antes que se cumpla las 27 horas, así que no se olviden que en la cuenta 24.500 rayas 0-3 de la Teletón ¡Gracias!